¡Se robaron a mi hijo Baby Rick otra vez! Hace unos meses Fede y Jan se robaron a mi hijo Baby Rick Ricky, te la vamos a robar, ¿eh? ¿Qué? Y como venganza, le robé el canal de YouTube a Jan Pelucas Luego le robé el canal de YouTube a Federica Y luego le pegué una hoja de Mario Nalgón en la espalda cuando dio su show Pensé que después de eso nadie se volvería a meter con mi hijo Baby Rick Hasta que me llegó este video Ricky, ayuda ¿Se robaron a Baby Rick otra vez? ¿Pero quién? ¿Acaso fue Don Atonto? ¿O el Sigma? ¡Fede me secuestró! ¿Los animatrónicos? ¿Esos que me atacaron hace meses? Es hora de que el cazador Big Rick regrese Así que reuní a mis amigos Y esta noche cazaremos a todos los animatrónicos para salvar a Baby Ricky ¿Dónde estás? Los animatrónicos me han capturado ¡Espera! ¿Ese es Yankee también? ¡Córrele a ver el video completo en mi canal para que veas lo que pasó! Aquí te lo dejé abajo para que le piques